Y la nostalgia de los inicios de los 2000s llegó a la Arena Ciudad de México con la presencia, miren, María León, Yair, Patti Cantú, Belinda, uy, muchísimos más, vamos a ver. ¡Wow! No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y así el 2000s Pop Tour llegó a la Arena Ciudad de México. Este fin de semana la apuesta a la nostalgia musical de la década de los 2000s desencadenó en un exitoso concierto con temas que bandas como Kudai, Niki Clan, Motel, Yair, Patti Cantú, Daniela y su rayo láser y Tren a Marte ofrecieron ante miles de asistentes. Hot Dog es uno de los duetos que integran el cartel y que ahora trabaja para ser dueños de lo que durante años han creado y por cuestiones de contratos no les pertenece. De la autoría somos dueños, del máster no, por lo mismo estamos regrabando todas nuestras canciones exactamente iguales, o sea, para que la gente no note la diferencia. Ha sido todo un reto porque imagínate, si del demo a la rola cambia la intención, cambia todo, después de tanto tiempo pues cambia, ¿no? Entonces ha sido todo un reto porque de que, a ver, regresale, ¿cómo le hice ahí? Y yo misma me tengo que imitar a mí, ¿no? Y él se tiene que imitar a él y los sonidos y sonidos que ya no existen y de dónde los saqué y cómo le había hecho, no sé qué. Y entonces para que suene el máster exactamente igual al que la gente quiere y del que la gente se enamoró, para que en vez de escuchar el máster de la disquera, escuchen el nuestro. María León es de las caras nuevas en este concepto que imprime además de talento vocal y musical, mucha sensualidad. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta, ha sido una semana de ensayos, ahora sí que como muy intensos, compartiendo los tiempos que podían mis compañeros, que todos me apapacharon, todos me acogieron, me dieron una bienvenida preciosa para estos dos miles. Estoy de verdad muy agradecida de formar parte de este encuentro nostálgico con este público hermoso que seguramente crecimos juntos. ¡Qué barba! ¡Cuerpazo de todas! Sí, María ha compartido también historias de cómo se ha preparado el esfuerzo físico que todos tienen que hacer también para bailar, entretener al público y demás, y cómo ha compartido mucho con Kudai, ¿se acuerdan de Kudai? Sí, claro, claro. Y que les ha ido muy bien. Yo lo que creo es que para María León es papita, esta papita se dice cuando fácil, porque lo hace tanto desde siempre, que pues simplemente nos da una demostración de lo que ella puede hacer. Pero recuerda que aquí como hacen estas duplas de repente, lo que muchos esperaba era el dueto que hacía con Patti Cantú, entonces pues dicen que arrancaron ahí los aplausos de la gente, Fanny Lu también hizo con los de Kudai, cantaban de sus éxitos, Belinda con este enterizo... Kudai no es de mi generación, pero sé que para un sector poblacional es una banda muy importante. Sí, 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 y Belinda con este enterizo azul que traía... Ahí está, mírala. A ver, la pregunta fue, ¿quién trae mejor cuerpo? Es que las dos tienen un cuerpazo. No, o sea, no te sabría decir si una u otra, porque las dos se más, y las dos iban ajustaditas y se ven muy bien. O sea, creo yo que María León es más cachondona, eso sí, tiene más exceso de cachondés, y Belinda tiene más onda glam, se me hace a mí la percepción que tengo, ¿no? O sea, más glamurosa, más modosita, más exquisita, no por desmerecer obviamente a María León, que María León es la fantasía de hombres, mujeres, ¿no? Belinda tiene 37 años. Sí, sí, está espectacular. Y ahora vamos a ver, edad de Belinda. 33, por ahí más o menos, si no me equivoco. O sea, Belinda tiene creo que 34 más 2 que se quitó, 33. 33, ¿verdad? 33, ¿verdad? Sí, 33. Más 2 que se había quitado, no, no es cierto. No sé, pero más que compararlas, creo que es para todos los gustos, y al final creo que se logra el objetivo. Yo creía que Belinda... De una vez sí, que compararla. No, yo creía que Belinda solo estaba ciertas... Ah, es que las dos. Ciertas presentaciones, pero qué padre volverla a ver acá en este show, con todo el equipo. Yo creo que el taco de ojo, la añoranza, como la otra vez bien decías, mi Erika, está padrísimo, y lo que hace, ¿no? Belinda nunca le ha tirado por ahí, de darnos una muestra de eso, pero María León, qué maravilloso, del tubo, del pole dance, ¿no? Así se llama. Pero qué padre que ella sea tan generosa que lo haga con su público, hablando de María. Es que María León es una showwoman, ¿no? O sea, a ella le encanta hacer también estas acrobacias, siempre desde que estaba en Playa Limbo, justamente hacía lo que eran las telas, y después cambió al aro, y siempre va como innovando, y de hecho en algún momento la compararon como la Pink mexicana. Pink es esta cantante norteamericana que también usa mucha acrobacia aérea en sus conciertos. Aeroacrobacia. Y esta María lo hace espectacular. Oye, ahí sí, Erika sí sabe de eso. Está muy de moda, está muy de moda la danza aérea entre las jovencitas hoy por hoy. Sí, porque hacen mucho ejercicio, hermano. Pues dice que Erika hace... No, bueno, yo sé de la acrobacia, de la aeroacrobacia, la verdad, mis respetos para María León, que lo hace muy bien. Y con el pole dance, qué padre que lo incorporó también ahora al espectáculo porque solo lo llevaba más en plan de las redes sociales, pero viene de un reality que ganó de baile, de hecho, y que es espectacular. Uy, ya le hice en la torre, el domingo es la final. Ya lo vieron todos. Oye, pero a ver, este... ¿Haces acrobacia? A ver, haz una... Ay, sí. Oye, pero tú haces... No, te digo, el pole dance no lo ha hecho, pero sí se acrobacia muchos años y creo que también te da la facilidad, quizás si lo retomara, podría... Pero que me dé clases, María. Más de 12 años ha hecho... Para tu baile de boda. Más de 12 años Erika ha hecho acrobacia. Sí. Yo la conozco muy bien, Erika, porque me dio una entrevista, el miércoles sale... ¿Cuándo sale, cuándo sale, ya qué hora? En miércoles, hermana, en mi canal, La Locario, ahí van a conocer la historia de Erika. Te la resumo. Yo nomás quiero saber algo. ¿Eh? ¿Hay imágenes de ella haciendo acrobacia o nomás platicarse? Hay imágenes, hermana. Ok, gracias. En sus mentes. En sus mentes. Déjenlo ahí. Sí, en las mentes también. No, yo quiero decirse acrobacia. Es un trabajo bien hecho, o sea... De hecho, ella, ahorita en la adultez, tiene una implementada, se sabe, la conocemos. Triunfa. El panda shot. Algún día lo hará acá. Algún día. O no, pero algún día. Ya les contaron. Con juguito de naranja. Ok.